bueno entonces el día de hoy pues aquí como ustedes ya vieron el adorno pues la china dijo bueno yo quiero hacer un adorno ahí pues de plano el muchacho pues se portó bien con la china por eso la china dijo bueno voy a hacer un adorno no crean que con este adornado la china pues quizás ella vuelva o no vuelva pues ese ya es pensamiento de ellos entonces china le damos tu tiempo ok pues la verdad este muchos tenían curiosidad va y pues yo lo estoy presentando aquí este para que miren va que yo lo presento y su nombre es va hervin como decía en el comentario va que que incluso a la gente conjunto de las cosas va que decían que la moto del cuate era de él y entonces no es esa parte va a quien tiene su moto va entonces yo le dije a él hablemos de una vez pero estamos hablando una vez aquí en cámaras para que las cosas queden claras pues que en el momento va yo pues viví varios años con él y todo pero por algunas razones pues nos dejamos y pues yo aquí lo estoy presentando para que lo conozcan bueno entonces este vos una pregunta y y esta persona andrea que es de ustedes o que es tuya es tu familiar es tu prima porque o sea una persona que sabe el nombre tuyo en un comentario te lo voy a enseñar y te voy a enseñar quien es que incluso incluso hasta la foto de la mujer sale ahí y yo pues yo vi el mensaje quebran y dije esta la cara dios como si se dan cuenta que los chernes vuelan pues porque como si se dan cuenta los videos son virales pues y obviamente que nosotros revoloteamos por todos lados mira ahí aparece la mujer de la foto de la mujer mira muy bien va a vos pues es hermana de la que tuvimos una aventura es que fue de la que publicó a él es hermana de ella y entonces por eso es que o sea ella si conoce tu nombre ajá o sea ella si conoce como te llamas a vos si pero fue pasado pasado dijo ahí quedó eso dijo si entonces ese es tu ex si el fue mi marido ese es papá de la niña ajá el es el papá de la niña de la más pequeña de la chinita ese es papá de la chinita si de la más pequeña si usted cuanto tiempo vivió con China como ocho o nueve años ala y separados cuantos como o sea separados de que ya no viven pues desde que como baño un mes ajá ajá si porque las chinas no tienen el año estar aquí no pero como yo había trabajado a entrar a otro lado si sabrán no pero ya casi va a cumplir el año andar anteriormente o sea porque estuvimos con Miguel y ahorita aquí ajá aquí con nosotros vas como unos siete meses tal vez algo por ahí si anteriormente había dejado yo medio algo por ahí si pues ya les digo va para ese comentario pues que la gente siempre ahí está al pendiente va pues se los agradezco mucho que estén al pendiente de mi vida y de los videos también va por eso yo quise aclarar esto de que yo pues estoy dejada con él yo no vivo con él comunicación si tenemos porque tenemos nuestra hija va y pues gracias a Dios ahí la niña pues se siente feliz va que que no se olvide de ella también va ajá ajá que bueno la verdad de que tenga comunicación por la niña va porque así él le pasa lo necesario a la niña porque si se dan cuenta tener un hijo no es fácil va no que cualquier cosa a veces piden ropita o se enferman o vestuario o algo va siempre estar si 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 no y el como aunque no viva con vos siempre tiene que tener la especialidad de papá porque o sea eso nadie se lo va a quitar ajá y como es la única hija que tiene ajá o se conocieron Chess este bueno nos mismos que no estuve en algún baile o en algún lugar aquí haber porque siempre tenemos un hotel 5 estrellas ajá no nos conociemos en una fiesta sí en una fiesta fue que nosotros agarramos amistad y así hasta pues que me fui con él pero gracias a dios no fue un mal hombre porque la mamá pero gracias a dios de los años que hoy con él pues no fueron activas y pues gracias a dios para que gracias a él también que mi hija creció porque yo bien patoja tuve a mi hija porque yo de 15 años llegar a luz y pues ya me había quedado miedo de resultar otra vez y que me quedara sola y ahí 15 años no la más grande de 15 años porque no me acuerdo una tiene 7 va a cumplir 7 y la otra ya tiene 11 4 años seguía como 4 años entonces 19 tuviste la la chinita ajá sí porque y ajá porque incluso yo cuando estaba embarazada fui a sacar mi dpi pues ya les digo ahí pues a ver qué pasa como le dije yo ahí fíjese que por un comentario le dije yo le va a tocar a usted presentarse y decir la verdad le dije yo y yo también voy a hablar porque cosas que sí son y cosas que no son ajá sí pues está bueno el tiempo es tuyo pues un poco de que quieran decir ustedes ahí ahí está la cámara ya que las personas estaban diciendo de que china vos tenés marido tenés engañado a la al público y pues ahí sí que, o sea, nosotros, yo como siempre lo he dicho, nosotros pues a partir de que salen de trabajar los patojos que trabajan conmigo, ella nada que ver, Máximo China vive retirada, o sea, no vive aquí, no vive en la aldea, sino que ella vive en la nueva, entonces, cómo estar controlando, o sea, vida personal de ellos, entonces si viven o no viven, o sea, más que ustedes, solo ustedes saben, y el comentario ese que estaban hablando, si el tiempo lo dirá, si en un futuro pues yo regreso con él, el tiempo lo dirá, no sé qué irá a pasar, pero, ve yo, no, no, no vivo con él, pues estoy dejada, pero como digo, en un futuro uno no sabe, como dice uno, nunca hay que decir no, o nunca decir nunca volver, porque, como dice que uno está de una piedra, necesita, entonces, a ver qué pasa, en un futuro, tal vez puede hacer que yo regrese, tal vez no, ajá. ¿Pregunte algún día? Sí. Una pregunta a vos, porque nosotros somos bien preguntones, y a vos no te da celos cuando, cuando el cuate besa a la chino? Ya, bien, ¿verdad? ¿Es que él me da todos los videos? Niño mío, se pierde, le voy a pagar, que él le da todas las ideas. Dejá estar pendiente de los videos que hacen. Si hay videos, si hay videos que son, pues ahí lo miran, o sea, que hay juego. Como dijo, que donde fue o hubo, rescoldo, quedan, pues, tal vez como dice la chino, en un futuro, tal vez se vuelvan a juntar, o arreglan las cosas, ¿verdad? Porque, obviamente, que ellos saben por qué motivo se separaron, ¿verdad? Sí. Pero, ahí ellos, la decisión es. Pero, ¿quién más te da celos? O sea, ¿quién más te causó celos, por ejemplo? Porque, como hubieron dos relaciones, tuvo el cuate, tuvo el Giovanni, ¿quién más de ellos dos, o los dos? Ah, pero madre del cuate. Es que el Giovanni fue como más respetuoso. Y entonces, pasó de lanza, ¿sabes? Sí, porque, o sea, te da celos cuando decías mi cangrejito, ¿no? No, el cangrejo que comía yo, a decir, ¿qué le voy a dar, cariño? ¿Va? Bueno, muchachos, entonces. Cuando ya no hay nada, no agarra celos de nada. Ah, no hay celos, ya. A ver, los celos que hay. Sí, a ver, ¿qué pasa? Yo lo estoy presentando para que lo conozcan, por si don Lino le gustó. Bueno. Ah, don Lino. Me gustaría que usted, la verdad, regresara con su marido. Sí, va. ¿Por qué? Porque tienen una niña. Hay un enlace entre ustedes dos, pues. Ajá. Como dijo, hay un ser humano que los une. Y como dice, has dicho, que la criatura no tiene necesidad de estar sufriendo en esta vida. Por la culpa de ustedes dos. Ajá. Y así me gustaría a mí que ustedes se pudiéramos otra vez. Pues aquí, la decisión de ellos. La decisión muy de ustedes, ustedes son grandecitos, saben lo que van a hacer. Ajá. Y a Mariela, aquí, si les queda bien dos, hasta les cuece la nuca. Bye. Le duele la nuca, le duele la nuca a los pobres. Ya se ha sido. Ay, que duele, viste, ¿ve? Venga, sobar o nadie. Bye. ¿Qué pasa, cariño? ¿Declaraste? Si te cayó bien el cliente. No, mi amor. ¿Te cayó bien alguna patoja aquí o no? Por el momento no. No. Espectuoso, vaya, para que vean. Fiel a morir. Espectuoso por la china. ¿Por qué se hizo así? ¿Solo el sas? Pues sí, porque ya no son las intenciones que él tiene en su cabeza, por eso digo, ¿quién sabe? Solo él sabe, dijiste. Ajá, solo él sabe. Vale. ¿Quién le va a caer bien? Digo, así. Y ahí le mostró respeto a usted, ¿por qué? Ninguna. Así es. Muy aparte. Por el momento, dijo él. Por el momento, dijo. No, pero cuando alguien le cae bien a la persona, el tranto dice, ¿no? A Julana me cae bien. Sí, así es cierto. Sí, así es cierto. ¿Para qué no hay que esperar a mirarla un montón de veces para que le caiga bien a uno? Sí. Sí. Una sola mirada y ya. Sí. Se capta. Sí, ese sí es cierto. Ajá. Bueno, yo sí soy. Sí. 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 Vale. No sé usted, ¿verdad? Sí. ¿A usted le gusta el lobo? Ja, ja, ja. No, a mí no me quiere. Porque leña está bueno. No, ya está bueno. Según usted me lo eche a tuto. Ja, ja. Ja, ja. No aguanto. Y a Michi. Con un quintal de maíz. Con un quintal de maíz. ¿A ver cuánto pesa? Por lo menos parejo ahí. A ver, ¿dónde está mi Michi? Se ve un tercio del den, a ver. A ver. Burro me dijo allá. No te pierdas, Michi. ¡Sí! ¡Ahí viene, ven! ¡Adelante! ¿Usted lo quería conocer? ¿Usted quería conocer al que fue marido de la china? Aquí está, pase adelante, salúdenlo. ¿Ya lo saludé? No. ¿Sí? Cuando me dio la mano. ¿No vio? No, ya sabía. ¡Qué padre! ¿Algunas palabras que usted quiera decir? Que usted une matrimonios preparados. No, 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 no. ¿Qué papiche? Pues yo, lo que estoy oyendo es que dice que es el papá de su niña que tiene, pero... Pero yo digo entre mí que es bueno que usted quiera. Sí. Porque es el papá de su niña y tiene que... ¿Qué papiche? Sí, como fíjense que en varios comentarios como yo le decía que... Y me decían que no metas cualquier hombre en la casa porque después se pasan de abusivo. Y eso es cierto, uno tiene que tener cuidado. Yo pues... Con eso llevo a mi casa. No meto a nadie que venga ahí que quiera ahí a zamparse ahí en mi casa. Pero así es picaría con el pedacito de gente. Pero eso ya me lo quité de encima. Ah, pero ya ves que ya está sentido ahora. Ya me lo quité de encima. Falta. Falta. Hay que ver más adelante. A ver que lo quité de encima. ¿Por qué? Que ya se le prende el pie que agarra pata, olvídese. No se pata. Lo voy a ver con si me prende la prueba de agarra pata. No. No tengas pena. Pero ahora sí ya cubrió loco. No le va a hacer caso. Ajá. Primero como si era agarra pata prendida en la capora de las vacas. ¿Cuál es la capora? De las vacas. No, mira que las vacas tienen garra patas. ¿Pero cuál es la capora? ¿La conociste? No. ¿Y yo la había escuchado hasta aquí una de las noches? Pues sí, la coge la vaca. Ah, la cucaracha. Sí. Sí. Esto está perro, señores. Entonces la china tiene cuidado que van a cargar una ahí. La china dice... ¡Ay! Está perro porque está a la parte de su ex y mira al cuate que está de lejos. No, no, no. Pero esta perro, dice. Y el de los dos en el futuro, dirás. Y el de los dos en el futuro, dirás. Y el de los dos en el futuro, dirás. Y el de los dos en el futuro, dirás. ¿Vaya? ¿Qué pasa?